Unas palabras para ti con el hermano John Holanda es un país del primer mundo. Recientemente decidieron transformar las iglesias en librerías, cafeterías y lugares para el entretenimiento. Esta iniciativa comenzó por la pérdida de creyentes. Ese país tiene un 44% de ateos contra un 47% de cristianos. Amigo, amiga, esta noticia hizo preguntarme ¿Por qué se pierde la fe? Y la respuesta ya la presentó Jesucristo en la historia del sembrador. Escúchela usted y estas son unas palabras para ti. El sembrador salió y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Señor, señora, joven, señorita, retire de su vida todo aquello que ahoga lo de Dios. Dejarlo es un error mortal. Unas Palabras para Ti es patrocinado por la Fundación Casa Berea ONG Internacional, Jama Bendiciones, Grupo Apocalipsis Uruguay y Nuevo Amanecer TV. Gracias a los que comparten estos programas, los cuales son gratis y de libre difusión. Búsquenos en Internet, redes sociales, páginas web, radios y canales de televisión. Escríbanos a unas palabras para ti, arroba, hotmail, punto com.